Música Eres fuego de amor, luz del sol, volcán y tierra, por donde pasas, dejas huella Música Mujer, tu naciste para querer, has luchado por volver, a tu tierra y con tu gente Has vuelto medina, alza tus manos hacia Dios, que le escuche tu voz, la 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 Haciendo medina, tus ojos reflejan el dolor, y tu alma el amor, la 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 huella de tu canto, ocho raíces, medina Y vuelven a reír, tus ojos grises, medina La 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 Tu vida, y tu razón, es tu raíz, donde el mar, se hizo gris, donde el llanto, ahora es canto Has vuelto medina, alza tus manos hacia Dios, que le escuche tu voz, la 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 Has vuelto medina, tus ojos reflejan el dolor, y tu alma el amor, la 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 huella de tu canto, ocho raíces, medina Y vuelven a reír, tus ojos grises, medina La 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 Gracias.